Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanzan. Y ya está saliendo el mítico, nada más tranquilo, bien amarrado, que nos quedamos con ella. Sí, ya. ¿Contenta? Te llegó el día. Sí, bien. Te llegó, te llegó el día. Sí, mamá. Mamá. ¿Alguna palabra? Que le des lo mejor y... mucha felicidad y que toques de noche. Felicidad, si la quiero, vamos a dormir. Y que disfrute. Que disfrute su fiesta. Sí, bien. Todos los días Aquí tenemos a tu papá Algunas palabras para tu hija antes de que esté aquí A la iglesia Quiero hacer la misa lo más lindo de la vida Lo más grande que sea feliz Y que me den nietos Muchos nietos, ándale Es un compromiso Muchos nietos Qué bien Estamos Aquí es la misa La misa ¿Nervioso? Un poco, no es como todo Pero bueno Ya vamos a entrar en la misa Ya vamos a entrar en la misa Contento Dice que ahora si, si vamos saliendo de la misa Ya te vas a tener bien amarrado Y ahora si Yo si tu veo que quieres ser tu nieto Sí Pues quitamos Quitamos el 10 ¿Vale? 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 El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo Nacido para nuestra salvación Esté con todos Igual con los Espíritu Santo Igual con los Espíritu Santo Gracias ¿Vale? Gracias Peque Gracias Gracias por ver el video. Gracias. 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 Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. 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 Cantemos el Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo Hay grandes creadores en su presencia Y lleno de poder está su templo Cantemos la cabeza del Señor Cantos de alegría, aleluya Cantos de la libertad Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones Y la gloria de tu pueblo, Israel Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor, la luz Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu fue al templo Y cuando José y María entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu cielo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño estaban mal admirados De semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruido y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Palabra del Señor Palabra del Señor Pueden sentarse un breve momento Se llama Octava de Navidad Es decir, ocho días como si fueran un solo día En la fiesta, en la alegría del nacimiento del Salvador Se nos presentan estas lecturas Casi siempre en estos días La primera lectura es del apóstol San Juan Le llaman el apóstol del amor Porque casi siempre va a hablar del amor Inclusive va a decir que Dios es amor ¿Verdad? Y él habla casi como emocionado, incandilado de Cristo Dice lo que tocamos, lo que vimos, lo que palpamos, el que es la palabra Se hizo carne y nosotros hemos convivido con él Porque vino a nosotros Por eso yo creo que San Juan es el apóstol, podemos decir, de la Navidad Y hoy nos habla del amor a Dios También va a hablar en otro momento del amor al prójimo Bueno, al final de los versículos ya va hablando de que no se puede odiar Porque el que odia, pues no ha conocido a Dios Y va a decir, como concluye él Después de que dice que el que ama cumple los mandamientos El que ama a Dios los cumple Lo obedece Obedece a su palabra Y el que no lo ama no lo obedece En cuanto a referirnos a Dios y a su palabra Pues eso lo entendemos muy bien humanamente Cuando decimos que amamos a alguien Amamos a papá, amamos a mamá Si no obedecemos No es verdad que amamos ¿Verdad? Nada más son palabras Y Dios Que sí, viene a decirnos palabra Pero la palabra se hizo carne Se hizo persona Se hizo ser humano Humano y divino Entonces, él va refiriendo ahí lo que es amar a Dios Cumplir, obedecer a Él Por amor, no por obligación o por la fuerza Y si se ama, pues se obedece Se hace el bien que Dios quiere Pero va a resumir la vida cristiana En una frase que me llama mucho la atención El que conoce o dice que conoce a Cristo Debe vivir como Él vivió Vivir como Él vivió ¿Y cómo vivió Jesucristo? Pues ahí está la interrogante Que podemos ir descubriendo siempre Nunca podemos agotar La Sagrada Escritura es un medio ¿Para qué? Para que lo vayamos descubriendo Sobre todo en el Evangelio Todo lo demás, pues son anuncios O son lo que se desencadena después En la Iglesia Que es la presencia de Cristo Hasta nuestros días En la actualidad del mundo Vivir como Él vivió ¿Quién se esfuerza? ¿Quién se esmera por vivir como Él vivió? ¿O quién se interesa por vivir? ¿O conocer como Él vivió? Y sin embargo es lo más importante Para el ser humano en esta vida Conocer, saber Que Cristo Va a decir El mismo San Juan Va a decir La vida eterna consiste en que te conozcan a ti Único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo Él es la vida eterna Él es el Salvador Él es todo Y el Maestro del amor En cuanto al matrimonio Lo va a decir San Pablo Que él lo refiere A Cristo y su Iglesia Dios se fusiona en un solo ser Se hace humano Siendo divino Se pone nuestra vestidura de carne humana Necesitado de la Virgen Para encarnarse Necesitado de este matrimonio Necesitado de María y José Para recibir La educación La enseñanza La protección Todo lo que se requiere Para que un niño Una persona Se desarrolle Humanamente San Pablo No se equivoque en decir Se hizo en todo Como nosotros Menos en el pecado Porque fue lo que Él no condescendió Con el pecado Vino a quitarlo A pagar Y hoy en esta lectura Bueno la primera Que va hablando En ese tema del amor Y el evangelio De este día Que en Navidad Pues se van presentando Estos textos muy bonitos El día de hoy Menciona la presentación De Jesús en el templo Cuando es Lo llevan al templo ¿Quién lo lleva? Pues sus padres Qué importante Que los padres Llevan a sus hijos Al templo ¿Verdad? A la misa A acercarlos A Dios ¿Verdad? Entonces Lo llevan al templo Para presentárselo Y consagrárselo Al Señor ¿Verdad? También los que traen A sus niños El bautismo Posee la consagración A Dios Como hijos De Dios ¿Verdad? También los traemos A Cristo Pero En esa época Los primogénitos O sea Los primeros nacidos También de los seres humanos Tenían que ser Ofrecidos Sacrificados Y como Ya se pone la ley De que para rescatarlos Para no sacrificarlos Porque ya pasó De esa época Dijeron Mejor Vamos a rescatarlos ¿Y cómo los vamos a rescatar? Pues en vez de Matar al niño Primogénito Mejor Ofrecemos En su lugar Una ofrenda Los riquillos Pues un cordero O un animal Grande Los pobres Unas tórtolas O unos pichones Y Es lo que ofrecen Aquí se presenta Como En esta familia Humilde Sencilla ¿Verdad? Presenta Un par de tórtolas O dos pichones Para que el niño No sea sacrificado Más adelante Lo vamos a ver Esto se va a desencadenar En que Cristo mismo Se ofrece En sacrificio Por todos Es una ofrenda Agradable a Dios Que Él Para rescatarnos A todos Por el pecado Se entrega En la Hasta la muerte Para que nosotros No quedáramos En la muerte eterna Sino que fuéramos Comprados Rescatados Redimidos Entonces Esos son los Misterios grandes Y unos viejitos Ahí Simeón y Ana Pues Dios les había prometido Que iban a contestar Al Salvador Y ahí aparecen Que los mueve El Espíritu Santo También A ir al templo Y ahí se van a encontrar Con el niño Que lo llevan Lo reconocen Y se llena de felicidad Este viejito Ahí de Ana Y lo presenta Y dice Este niño Es para esto Fíjense Presenta la misión De Jesús Que no es fácil No es una misión De De puro color De rosa No ¿Qué dice de Jesús? Anunciando Lo que va a hacer Él Va a ser Como un signo Que va a provocar Contradicción Y sabemos Que la vida de Jesús Fue bien contradictoria No porque Él fuera contradictorio Sino que Él vino A traer Lo que Dios quiere Y se contradecía Contra los que querían Seguir en el pecado Seguir En sus mentiras Seguir En su Domino En su machismo Alcanarían Todo lo que Había Se encontró Se confrontó Y claro Los que le hicieron Caso Los que lo Recibieron con amor Los que lo Reconocieron Pues fue una bendición ¿Verdad? Pero los que no Ahí empieza Esa contradicción Que todo ser humano Que quiere seguir El camino Verdadero Va a tener Contradicción Y este mundo Pareciera que Todos nosotros Nos alquenamos Por donde va La gente Y decimos Para no Desentodar Una persona Que Un matrimonio Que vive Los valores Del evangelio Un joven Que vive Como Dios Manda Pero mejor Nos hacemos Del montón Porque la mayoría Va en contra Como aquel Ahí en la ciudad De México Dicen que Iba un señor En su carro Y todos Venían en contra Y él iba No Que lo para Un federal Y dice Mira Porque él Estaba en contra Dijo No yo no voy En contra Mire Ah De ver Es en contra Los que van En contra Son todos Los demás Pues sí En la vida Cristiana Pareciera Que también A veces No Vemos los señales Que dice Que Juan Son los mandamientos Es lo que Dios Tiene Es su palabra Pues hoy Necesitamos También Con él A mirar A Jesús Volver a Jesús Pero Ustedes Tienen que Tener a Jesús En su corazón Y en su vida Queridos hermanos Que se van A casar Que tengan La presencia De Cristo ¿Verdad? Que no perdamos El rumbo Y hace cántico Muy bonito Que Simeón Proclama Ya puedes dejar Morir en paz A tu signo Ya mía Salvador Ojalá también Nosotros Mostremos El Salvador Y lo descubramos Presente En las personas Que digamos He encontrado A Cristo En esta persona En mi esposo En mi esposa He encontrado La presencia De Cristo ¿Verdad? Porque Su amor Su entrega Su sacrificio Por amor Ahí encontré Y somos San Pablo Va a decir Reproducimos La imagen De Cristo Estamos llamados A eso A reproducir La imagen De Cristo Pues que Dios Nos conceda También la gracia De dejar Actuar a Cristo En nuestras vidas Pues vamos a Proceder Y claro Que es el anuncio Jesús Y el anuncio A María Pues yo también No Te va a ir muy bonito Y vas a tener Aplausos Y vas a tener Palastros Y vas a tener Riquezas No Fue un anuncio De dolor Le dice a él Esas contradicciones A María Una espada Que va a trabajar El alma Es decir Te va a costar Te va a costar Ser la madre De Jesús ¿Por qué? Y lo sabemos Cuando María Cuando ella está Al pie de la cruz Cuando ve Que los verdugos Lo matan Y ella no puede Hacer nada La espada De dolor Atraviesa su alma Es la madre Es la que le llevó A sus entrañas Es la que lo Rulló Es la que Lo sabe Que es inocente Y ve que se lo Hace en pedazos Es una espada De dolor Que claro Lo sabemos Y con la iglesia Se nos dice Es el valor Corre del todo Unido a tu Cristo Que está padeciendo Y muere Por nosotros Ella también No puede morir Físicamente Pero el dolor Moral Muchas veces Es más grande Que el dolor Físico Pues por eso Queridos esposos Como decía Mi papá Decía conmigo No piense Que nomás Es el cielo Que otra hermana Mala con la güerita No es nada más Cualquier cosa Es algo Que implica Cruz Implica Renuncia Es el amor Estaba leyendo Ayer Un pensamiento Que decía Que el que Ama Se sacrifica Por la persona Amada Y claro ¿Quién es el que Nos ama más profundamente? Pues que necesidad De venir a sacrificarse En todo esto Pero nos ama Este es el ejemplo De María Digo Se sacrifican Su vida Se sacrifican Todo por amor Pues amada También a ustedes ¿Verdad? Hay que sacrificar Es decir Renunciar A aquello Que a lo mejor Son mis gustos Porque muchos Casados Todavía quieren No Tú no conocías Que te gustan Los bailes Pues sacrificate Pues ya Somos un hombre Casado Es un hombre Casado Bájale Ya estamos Ya somos Una familia Y así Muchas cosas ¿Verdad? Que podemos También nosotros Por amor a Dios Y por amor A la persona En la cristal La imagen de Dios Pues es una vida Diferente Una vida De comunión Una vida De santidad Vamos a preguntarles A ustedes Si la Torah También Que vende A la cruz Para que lo juegue Después De la cruz Sabemos que Cristo Después de la cruz Viene a la resurrección Y la gloria eterna Después le matemaría Todos sus padecimientos No solo Que le matemaría a Cristo Sino Desde que Dios le quiere matar Al niño Y huye por ejemplo Desde que Lo sabe Que lo persiguen Y que Le dicen Que no tiene Todo Lo que pasa Ella es un Trador De toda su vida También Le batalla Espera Después Le espera Todo Es nuestra madre Es madre De la iglesia Y está En el reino eterno Y está Estatrónimo Cristo Pues que también Sepamos andar El camino Con el nuevo Cristo Que tuvo María Para que compartamos La eternidad Después de que Culminan nuestros días En este Templo Yo voy a pedir que nada más Los contrayentes Se pongan de pie Nada más Los novios Los novios Todos los que más Tienen sesentonitos Yo les digo Que ahora se pongan Aquí Queridos hermanos Juan y Carmen Y Dariana Y Dariana Cristina José Y Rosa Yesenia Ezequiel Y Ernestina Han venido aquí Para que Dios Conforme Con su Sello Confirma con su Sello Sagrado La voluntad Que ustedes Tienen De contraer Matrimonio Ante el Ministro De la Iglesia Para que Ante esta Comunidad Fortalezca Con su Bendición Del amor Que ustedes Tienen Para que Se guarden Siempre Mutua Fidelidad Y puedan Cumplir Con las Obligaciones Del matrimonio Por tanto Ante esta Comunidad Que los Presente Yo les Pregunto José Carmen Y Daría Cristina José Y Rosa Yesenia Ezequiel Y Ernestina Han venido Aquí A contraer Matrimonio Por su Libre Plena Voluntad Sin que Nada Ni nadie Los Los presione Los obligue Vienen Libremente Y están dispuestos A ser Fieles Uno al Otro En el Matrimonio Durante Toda La Vida Y están Dispuestos A recibir Del Dios Responsable Y amorosamente A los Hijos Y educar Por su Padre De Cristo Y de su Iglesia Muy bien Ya que quieran Establecer Entre ustedes La Vianza Santa Del Matrimonio Encarguen Su Rambo A la Madrina Su Biblia Al Padrino Para que Para que Tengan Su Libre Pónganse De frente De uno Al otro También Y van a expresar Su consentimiento Delante de Dios Y de la Iglesia Ahora sí Todos A pie Que es El momento Sagrado Del Patrimonio Tónganse De las Manos Y de Dita Y empiezo De dar Para Acá Y de Dita De Dios Es Es Dios Juan Te Acepto Fiel Como Mi Esposo Prometo Serte Fiel En Las Alegrías Y Las Penas En La Salud Y En La Salud Amarte Y Respetarte Todos Los Días De Mi Vida Yo Dariano Te acepto Tijuana Como Mi Esposo Prometo Serte Fiel En Las Alegrías Y Las Puedas En La Salud Y La En Salud Y Amarte Y Respetarte Todos Los Días De Mi Vida El Señor Confirme Este Consentimiento Que Ha Manifestado Ante La Iglesia Y Cumple Nuestra De Su Bendición Lo Que Dios Acaba De Unir No Lo Separe El Homo Hijo Hijo Y que estos anillos y estas alas, símbolos de fidelidad y de ayuda mutual, recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te serviera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a estas nuevas familias que has instituido y unifiquen un mismo corazón a los que uniste en una santa confianza y los has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz por Jesucristo nuestro. Gracias. Amén. 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 de Guadalupe, tu dulce y santa madre, y por San Francisco, y así es nuestro patrón. Oh Jesús, damas cristianas y sacerdotes, ministros y testigos, familias y comunidades capaces de amar y servir, según tu corazón. Amén. Gracias a muchos papás de ustedes, a los contribuyentes de los esposos. Gracias también por su esfuerzo, por educarlos, por llevarlos también hasta aquí, hasta este momento, por dar gracias también por su testimonio, por quienes han colaborado para dar este paso muy importante en su vida, ¿verdad? Ahorita les doy la bendición, y después de la bendición, quienes van a bautizar, sus padrinos, papás o familiares que van a bautizar, vamos a hacer el bautismo aquí a este lado, porque de repente, para no presionar los que se quieren sacar la foto y estas cosas, no vamos a pasar el bautismo, aquí por el salón van a entrar, lo vamos a hacer aquí adentro, los bautismos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos ayude a ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos, gracias. Tengan buena tarde. Amén. 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 Y bien portado Entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión Los caballos su pasión Los caballos su pasión ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde, a dónde vamos? ¡Vámonos! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!